hola chicas bienvenidas otra vez aquí con ustedes vamos a hacer un maquillaje para trabajo o para el día a día como gusten pero más me pidieron un maquillaje para trabajo que sea natural así que vamos a hacer este maquillaje yo estoy utilizando un primer primero luego estoy utilizando este corrector de mac que es de larga duración así que lo estoy aplicando antes de aplicar lo que es la base que para tapar un poco mi cansancio así que lo voy a tapar luego voy a estar utilizando este producto que es así de colágeno lo voy a aplicar junto con mi polvo ok así de esta manera también humedeciendo y utilizando el polvo un poco húmedo también te te tiende a durar más el producto así que de esta manera a mí me duró todo el día lo que me gusta es que este polvo si cubre así que no tuve que aplicar mucho tampoco así que aplica solamente lo necesario luego voy a estar utilizando este polvo de este traslúcido de knicks y lo voy a estar aplicando encima para fijar un poquito más lo que es mi polvo luego voy a estar haciendo un ligero contorno yo quiero porque ha de cuenta que por ejemplo soy ustedes que así a veces trabajamos tal vez en oficina o algún lugar queremos estar maquilladas pero no al extremo queremos vernos también como que no queremos vernos cansadas así que queremos vernos al menos presentables y me pidieron un maquillaje así que sea natural pero que no sea tan llamativo así que trate de hacer lo más sencillo posible pero que les dure también hice mi contorno y también aplique un poquito de rubor porque el rubor nos ayuda a dar como que vida al rostro así que aplique un rubor naranja vamos ahora con los ojos voy a estar aplicando este primer de knicks que es en ht y voy a estar aplicando una sombra cualquiera porque este de malibú esta es una sombra malibú que yo la compré en farmacia es una sombrita así como tono piel un poquito más clara que mi tono y la puse en el párpado móvil luego utilicé un tono como que más oscuro supuestamente y lo puse un poco en la cuenca ok queremos hacer un maquillaje natural de ojos así que vamos a utilizar también un poquito de sombra marrón cualquier sombra marrón que tengas por ahí la vamos a poner un poquito nada más espero que sea un poquito luego para hacer un poquito la vista bueno la mirada un poquito más así despierta porque estoy con que como que con ojo de sueño voy a estar poniendo un poco de lápiz negro arriba porque eso ayuda también bastante luego voy a estar aplicando el mismo lápiz arriba como si fuera un delineado pero no un delineado que solamente vamos a hacer una rayita ahora con un hisopo o si es que tienes una brochita pequeña puedes difuminarlo pero si quieres hacerlo como que más rápido sin estar buscando brocha hazlo con un hisopo luego voy a estar utilizando unas pestañas las más por decir naturales que tengo porque si me gusta tener pestañas postizas no importa que sean naturales pero al menos tener algo porque yo no tengo nada de pestañas así que yo las voy a usar pero si a ti te gusta así nada más tus pestañas utiliza bastante rímel y listo pero yo en mi caso si aplico ok luego voy a estar aplicando una máscara de pestaña puede ser que sea esas duraderas contra el agua para que te pueda durar todo el día de trabajo para mis labios yo quiero mis labios también apagados no quiero mis labios bien llamativos así que voy a estar pasando un lápiz marrón primero para delinear luego estaré utilizando este rímel London que es el número 14 y listo en este caso no puse iluminador en los pómulos solamente le puse un poquitito nada más en la puntita de la nariz y listo ok hice un maquillaje así natural sencillo espero que les guste chicas así que cualquier petición que ustedes gusten aquí abajo me lo pueden dejar nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado bye bye